¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo de Canal de Papadri. Como veis en el título del vídeo, pues es un especial de camisetas del Deportivo de la Coruña. Algunos me preguntan, sabéis que, bueno, siempre acostumbro en el Twitter, que os dejaré por aquí, que es arroba canal papadri, siempre acostumbro a ayudar a toda la gente que me pregunta por camisetas, en Aliexpress cómo conseguir la letra del equipo, etcétera, etcétera. Y hubo gente, que, bueno, sabéis todos que soy fan del Deportivo de la Coruña, y que me preguntó por las camisetas del Deport, que el año pasado, la temporada pasada, en Aliexpress salieron muy pronto, y este año parecía que no acababan de parecer. Incluso había anuncios que eran falsos, que luego después reclamabas, no te llevaba la camiseta, reclamabas, te devolvían el dinero, pero no te enviaban nada. Había cierta polémica ahí con esos anuncios y con esas camisetas del Deportivo, pero por fin, por fin llegaron las camisetas, por fin los chinos las han fabricado, por fin están en Aliexpress, y yo, como no podía ser de otra manera, he comprado las tres equipaciones para mí y para enseñaros a todos vosotros si merecen la pena o no. Si vale la pena comprar esas camisetas en Aliexpress, si vale la pena la calidad, si están bien, si están mal y cuál es mi veredicto. Así que, sin más, os las voy a enseñar y voy a dar mi opinión, ¿vale? Y luego después, cada uno, pues que haga como quiera, que si quiere comprar, que la compre. Pero bueno, vamos con ello, vamos con ello, vamos con el orden, claro, lógico y normal, que es la primera equipación, ¿vale? Vamos con la primera equipación, que es, como sabéis, la blanquiazul que tenemos aquí, ¿vale? Aquí está, como veis, la primera equipación de esta temporada, Marca Lotto, con el escudo, y la publicidad de Estrella Galicia. La principal diferencia con algunas camisetas que tiene esta temporada y con la del Deport de la temporada pasada, es que, bueno, el escudo, lo veis que está abordado, y el sponsor de Estrella Galicia está serigrafiado en la camiseta, está grabado dentro de la camiseta, no es ningún pegote, ¿vale? No es ningún pegote, ahí está. Ahora, esto, lo bueno que tiene es que podéis lavar la camiseta 84 veces, que no pasa nada, no se va a borrar, no se va a despegar, porque está ya grabado directamente en el textil de la camiseta. Eso es un punto positivo, ¿vale? Eso es un punto positivo, pero, como puntos negativos, no hay parche, ¿vale? No hay ningún parche de la liga, y, por ejemplo, este logo de Lotto está un poco mal hecho. El original, creo recordar que no trae estas granjas, simplemente el logo de Lotto con blanco por dentro, ¿vale? Es una diferencia fundamental. No trae nada más, el tejido, bueno, el tejido no está mal, pero podría ser mejorable, ¿vale? Podría ser mejorable, y, por detrás, bueno, está el apellido sin, me viene sin ningún tipo de número ni nada. Ahora, esto sí que está bien, que es un logo, es un logo de, como veis, la fundación del Depor, 1906, que cumple, estamos en 2016, cumple 110 años el club, logo conmemorativo, esto sí que es un punto a favor, y luego después tiene el sponsor de la banca abajo, ¿vale? Que esto sí que está correcto. Correcto, eh, mi veredicto sobre esta camiseta, bueno, podría valer, ¿vale? Podría pasar, podría valer, lo que pasa es que se nota bastante la diferencia de esta con la original, ¿vale? Con la original, hay algunas que son clavadas, idénticas, no solo en el Depor, sino en otros equipos, pero en este caso en concreto, esta camiseta blanqueazul, me deja un regustillo ahí de, que sí, pero no, que está bien, que la podéis comprar por el precio que tiene, está bien, está bien, pero que le falta algo, creo que le falta algo, no solo por el parche, sino en general, se nota que tiene un tufillo ahí de copia, ¿eh? Pero bueno, es lo que es, es lo que es, tampoco podemos exigir demasiado. Vamos con la siguiente, que es la segunda equipación, la famosa camiseta de la bandera gallega, ¿vale? Que ya creo que es la tercera temporada que saca la bandera gallega, el Depor, en sus camisetas. Aquí está, ¿vale? Es una camiseta muy similar a la blanqueazul, mismo tejido, ¿vale? El escudo sigue siendo igual bordado, el logo de Lotto y la propiedad estrella de Galicia sigue lo mismo, ¿vale? Como la anterior, no es ninguna pegatina, viene segregada la propia camiseta, pero como veis, Ya el cuello chirría un poquito porque está muy estirado, las costuras no están muy allá, sigue sin traer el parche de la LFP. Este logo de Lotto, bueno, no me acaba de convencer, ¿vale? Me convence menos que la blanqueazul. Y aquí por detrás, aquí le he pedido con número, este sí, de Alex Bergantinos, Alex B, la grabación está correcta. Este logo está un poquito mal colocado aquí, ya se ve que la cavidad ya chirría un poquito más. El 2 al número 4, Sankey, correcto, con el escudo deportivo, como veis ahí. Pero ya no trae la policía a la banca, se han olvidado de poner la policía a la banca detrás del número, o sea, debajo del número, perdón. Y en general me chirría un poquito más, ¿vale? Para mí es la peor en cuanto a calidad de las 3, ¿vale? Flojea. Flojea, ¿está bien? ¿Vale? Está bien, yo, vale, pues mira, pues otra más. Pero me estaba mucho más currada, más trabajada en la camiseta de bandera gallega de la temporada pasada, ¿vale? Era un otro tejido, tenía un poco más de calidad. Era otra cosa, era otra cosa. Esto sí que me ha decepcionado un pelín cuando me ha llegado porque me esperaba un poquito más de calidad. Pero bueno, no todo son malas noticias porque ahora vamos con la mejor, ¿vale? Que es la camiseta tercera equipación, que es esa camiseta gris, edición retro, pero conmemorativa de la primera camiseta que tuvo el Deportivo en su historia, que es esta de aquí. Aquí la tenemos, chicos. Como veis, ya primero las etiquetas ya son, ya pone el loto, ¿vale? Que ya es un avance, ya es un avance, ya es un punto a favor. Después reproduce muy bien el cuello, esos detalles del cuello, que el cuello es, no sé si se ve en la cámara, que es brillante, ¿vale? Tiene brillo. La camiseta tiene el tejido, es sin brillo, pero el cuello tiene detalles brillantes igual que las mangas, ¿vale? ¡Cállate pocas! ¡Ah, vale! Como veis, el cuello tiene brillo. El escudo bordado en blanco y negro. Tenía que ser así. El logo del loto, este sí que está, bueno, pues, pegado o grabado, ¿vale? No en la camiseta, sino que es una pegatina o, bueno, como queréis llamar. Estas siglas que son del escudo original, entre comillas, el día por el día que hay en caída de época, de C. Bordadas, muy bien. Y lo que me enamora, que es el sponsor de la estrella Galicia, Retro, ¿vale? Lo pone ahí. Sin pocas. La estrella de Galicia, ¿vale? Si lo veis por ahí. Ahí está. La estrella de Galicia, súper chulo. ¿Problema? Sigue sin traer el parche de Alía. No sé por qué cojones no las traen. No sé, no sé. Pero bueno, ya aquí es otra cosa en la manga. Y por detrás también muy bien, ¿vale? Trae el detalle también en brillo. Con el logo en blanco y negro. O en gris también. De los 110 años del Depor. Aquí, como veis, Pedro Mosquera con el número 5 del Depor. Y la publicidad de Abanca. Ya al tacto ya es otra cosa. El tejido es otra cosa. Los detalles son otra cosa, ¿vale? Le falta, tiene el handicap este del parche de la liga. Pero bueno, vale. Incluso se podría comprar aparte y pegarlo con la plancha. Para que la quiera perfecta. A mí me vale y está muy bien. Y sobre todo me enamora este sponsor, como os digo. Que está perfecto. Está reproducido 100% perfecto, ¿vale? Ahí está. Y nada, chicos. Este es el final. Este es el resumen de las camisetas del Depor. Bajo mi punto de vista. La mejor que podéis comprar es la gris. Que es una camiseta especial. Que todo coleccionista de camisetas debería de tener. Por eso es una camiseta especial, como os digo. Rara, diferente. Y que está bien reproducida aquí en el Express. La blanque azul es pasable. La de la bandera que llega ya es menos pasable todavía. La verdad es que en general estoy un poco decepcionado. Porque el año pasado estaban bastante bien las camisetas. Este año parece que dieron un paso atrás. Pero bueno. Por lo que vale una camiseta original. Que son 60, 70, 80 euros. Os traéis las 3 o incluso más en el Express. Así que la diferencia. Se ve por todos lados. Así que sin más. Si os ha gustado este especial. Un buen like. Que os agradezco muchísimo para que os traiga más camisetas. Que sé que os gustan. Comentadlo. A ver que os parece. Compartirlo con vuestros amigos. Que quieran comprarse camisetas en el Express. El Depor. Pues que le va a venir muy bien este vídeo. Ver las diferentes calidades. Si tenéis alguna duda. De dónde comprarlas. Tallajes y demás. Calidades. Tal. Por aquí abajo. Arroba. Canal Papadri. Contratad conmigo por Twitter. ¿Vale? Y ahí os ayudaré. Así que sin más. Suscribiros. Que también es importante. ¿Vale? Venga. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Venga compapadri. Para cerrar el vídeo. Tú levantas la copa. Que yo levanto el vidrio. Y brindo con mi tropa. Hoy son Alex y Mateo. Esta outro podría salir en Vimeo. Estoy tocando el cuero. No de una chaqueta. Sino de un balón. Si es de espalda. Y me convierto en paugasol. Y de tapono. Mi familia es nuestra zona de confort. Es mi resort. Tenemos álbum. No de fotografía. Sino de cromos. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Si supiera Rosalía que su rosa es venenosa. Y este zombie se ha clavado sus espinas. Mis palabras no se las lleva Alcatrina. Si te ha gustado el vídeo rebobina. Yeah. Que bonito. Es el plaf, tío. Suscríbete para más vídeos como este. Ah.